Es como deshumanización, me sale, como no comprender al otro como otro y aparte agraviarlo. Dolor. Horror. La violencia es borrar la identidad del otro. Falta de respeto. Deshumanizar. Debilidad. El dolor. Que te prohíban algo. Algo muy feo. Maltrato físico o psicológico hacia alguien. No poder. Mucho dolor. El maltrato. Egoismo. Asco. Agresión. Falta de respeto. La censura y la represión a la expresión propia de una persona. Criminal. Algo que está súper instaurado en la sociedad y es algo que creo que es la prioridad número uno que tiene que cambiarse. Cualquier tipo de agresión que puede ir desde un comentario a algo físico. Creo que todo eso va como violencia, ya sea un comentario o cualquier cosa. La invasión. Crear poder hacerle mal al otro. Dolor. Yo lo siento como sentir que uno tiene poder sobre el otro y transmitirlo como atacando. Opresión. El enojo concentrado en descargarse verbalmente, físicamente o emocionalmente. Opresión. Triste. Miedo. Injusticia. El enojo concentrado en descargarse verbalmente, físicamente o emocionalmente. Eliminar conductas que teníamos muy internalizadas desde siempre. Repensar y hacerse preguntas. Empoderamiento. Progreso. Romper. Futuro diferente. Tirar abajo todo. Repensar. Construirte nuevamente. Visibilizar y como abrazar la realidad. Transformarnos. Algo que cambia de forma. Notar en nosotros mismos cosas que queremos erradicar. Aprender. Rompar. Cambiar. Repensarnos constantemente. Desarticular actitudes que tenemos como implementadas, automatizadas en nosotros. Replantearse. Avanzar. Libertad. Salir del molde. Querer cambiar una realidad y estar dispuesto a querer romper con lo que ya existe y armar algo nuevo. Derribar. Cambiar. Preguntar. Transformación. Repensarse. Creo que es una mezcla de palabras entre destruir y destruir para construir. Pensar. Poder romper con todas las ideas que nos inculca el patriarcado. Significa agarrar tus piezas, sacarlas una por una para después volver a juntarlas y poder revertirlas en algo más positivo. La autenticidad, bueno, por más cliché que suene, ser uno mismo es lograr encontrarse en los ideales. Si bien poder tener ideales en común con el resto, respetar también lo que le nace a uno mismo y entender que sirve y que puede ser llevarse a cabo y ser real. Ser real. Es la libertad también. Ser novedoso y propio. No sé. Lo que te sale. Ser uno mismo. Uno mismo. El ser uno. Ser genuino. Ser vos mismo. Uno. Feminismo. Ser leales. Ser uno mismo. Ser uno mismo. Lo relaciono mucho con la libertad. Tiene que ver con ser como uno es sin por eso atacar o opacar al otro. La expresión. Ser uno mismo. Vos. Autopercepción. Honestidad. Poder actuar como queramos. Ser uno mismo. Vos. Ser yo misma. Felicidad. Originalidad. Ser. Ser. El respeto. Y ser vos. Ser. La originalidad. Cada uno tiene una esencia particular que lo hace uno. No puedo dos, pero vivir sin miedo. El respeto. Poner una etiqueta y separar. Separarnos. Alejarnos. Alejarnos con un poco de asco, pero está mal. Dejar afuera al otro con las diferencias. Sacar. Dejar de lado. Odio. Soberbia. Regresa. El prejuzgue. Debilidad. Menosprecio. Despojar. La opresión hacia las minorías. Odio. Maltrato. Ofender al otro. Inferiorizar a alguien por su color de piel. Marginar a alguien por algún tipo de rasgo como raza, género, sexo, etc. Dejar afuera. Denigrar a alguien. Faltar el respeto. Ignorancia. Ver al otro como algo negativo. Ver lo otro como algo negativo. Es que no hablen. Para mí es como que la gente se calle la boca. Violencia contra quizás algo anormal. Apartar. Dolor. Hablar sobre el otro y tratar de encasillar a una persona por cómo se ve. Tratar mal a una persona por cómo es. Injusticia. No permitir ser al resto. Exclusión. La inseguridad. Es el denigrar al otro. Violencia. Tratar de romperla a la persona. La descalificación. Y un acto que te considera superior al otro cuando realmente la única persona inferior es esa persona discriminando. Si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambie. kuin lo que dijo. Ver en el espacio.